¿Qué? Híjole, ¿se me apagó? ¿Me estás bien? Ten, te lo dejo por si se te ofrece. Gracias. Adiós. Bueno, nos vemos. No se te olvide que pasado mañana es la fiesta. ¿La de disfraces? Ajá. No, no quiero ir. ¿Y por qué no? Pues porque no me gusta disfrazarme. Ay, pues yo ya dije que íbamos. No, pero ya sabes que a mí de plano es amor. Andale, sí. Cuídate, nos van a ver. Ay, en este rincón nadie nos ve. Andale, dame un besito. Ejele. Ay, cállese. 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 Señor. Eje, colega. Tremendísimo beso del Pachuco. Voy a saludar a un joven. Te acompaño. Sirve que yo también saludo. ¿Cómo te fue la película? Pues más o menos, venga. ¿A dónde vamos? No, espérate. Andile, véngase. ¡Oh, que se vengan! Entonces, ¿qué, mi cuate? ¿Qué cuentas? ¿A poco? Sí, sí. Ya sé que andas desperdiciado, pero... No, hombre. Pues con razón. Te veo tan cabizbajo. Pero ya pronto vas a conocer lo que son las delicias. Y no nomás estar echando chorritos de agua. Oye. ¿Tú sabes cuánto cuestan los condones de uso rudo? ¿De uso rudo? No, pues debe ser caro. Si no sabes cuánto cuestan, mucho menos para qué sirven. ¡No caiganle! ¡No se gachos! ¡Adiós cagón! Ya, ríesate de mis pantalones. ¡No caigan, no se gachos! ¿Para qué se mentiren tus pequeñas vergüenzas? ¡Pues si le gustaron a tu hermana! ¡Y ya, ríesate de mis pantalones, wey! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Por qué no? Pues porque así no. ¿Qué tiene de malo si este vato se va a casar contigo? ¿Y si yo no quiero casarme contigo? ¡Ah, chinga! ¡Ah, verdad! Entonces espérate, vete más despacio. ¿Y para qué más despacio si no te quieres casar conmigo? ¡Ay, cómo voy a querer si nomás te me vas encima! No me dices cosas lindas. No me enamoras. Y luego en esta cartacha. ¿Sabes qué es lo que siento? Que me estás usando. Esto no es nada romántico. ¿No es romántico? ¿No? Mira, morrita. Por si no lo sabes, en esta supernave se han encendido pasiones que tú ni te imaginas. ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¡Ay, por favor! ¡Ya! ¿De qué te ríes? Ah, bueno. Si no es contigo voy a subir a otra morrita que no sea un hielo como tú. ¿Ah, sí? ¡Idiota! ¡Ay! ¡Rosita! ¡Ay, pecho que tú que animal me saliste! ¡Rosita, espérate! ¡Por favor, espérate, Rosita! Espérate. Perdóname. Perdóname. Te juro que no es cierto. No eres un hielo. Menso. Te quiero, Rosita. Palabra que te quiero. Para siempre. Órale. Te quiero. Te quiero. ¿Qué onda Charif? Sergio. Dordo. 30 minutos. ¿Qué hace este cuate? Préstame tu peine. Bruno, préstame tu cepillo de dientes. ¡Ya, no juegues, Sergio! Aguanta, aguanta, aguanta. Mónica, Graciela. ¡Hola! ¡Hola! Otra vez, Mónica. ¿Cuánto bar para servir a usted? Muy serio, tío, muy serio. Ah, pero buena onda el gordito, ¿eh? Muy recto, muy formal. Oye, ¿tú sabías que a ella le gustan los viejitos como tú, Manu? Ay, no, no es cierto. Bueno, así le goza, sí. Lo que pasa es que a mí me gustan maduros, no niños. No, 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 no. Nos dejo, niños. No, no, no. Adiós, ¿eh? Bye. Bye. ¿Ya se van? Sí. ¿Tú también? ¿Ya te vas? Sí. Bye. ¿Qué? ¿Qué? Te amo. Ahorita nos vemos, ¿eh? Encantado. Hola, preciosa. ¿Suscríbete? Ahorita nos vemos, ¿no? ¿Uno? De una vez, de una vez, de otra vez, de otra vez, de otra vez. Uy, bueno... ¡Los dos, dos, tres! Escena 18, toma 1, acción. La cámara se acerca lentamente al rostro de él y le dice, perdón, perdón, por favor, estoy arrepentido de haberte dado esta vida, corto. Vemos la cara de ella que odia y está decidida. Vemos como lentamente toma un sartén amenazante y corta la reacción del esno.